¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? Es acallar las voces de guatemaltecos y guatemaltecas, indígenas, no indígenas, hombres, mujeres y que eso nos preocupa porque cualquier persona se abstendría en este caso a dar declaraciones o a omitir su emisión del pensamiento solo por el hecho de saber que uno es procesado, demandado en los tribunales y posiblemente hasta condenado.